Estamos en la fechuridad, señor Ánimas de Placa Roja, Reacción Juni. Bienvenidos a todos ustedes, amigos. Y ahora sí, rápidamente, la orquesta, Brícipes de Perú y la Unión Fraternal Solsa, presentándose. ¡Gracias! 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 también viene Marisa Gómez 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 Ayetani, caroño, caroño, caroño ¡Vamos, príncipes! Atención, se prepara la institución que ya viene en unos instantes, luego se prepara la otra institución que ya está en la pista de baile. ¡Tarquete cervecera! ¿Por qué tiene que ser así? ¡A falta de falta de mentiras! ¡Y yo solo siste a muerte! ¡Todo dice! ¡Ya vienen todos los colegas! ¡Ya vienen el chino peli, el chino chumbe, el canario! ¡Todo se asuma en honor a nadie más de pata! ¡Vamos, carros! ¡Vamos allá arriba! ¡A paseo! ¡Y ya nos vamos! ¡Istas, istas! ¡Y yo quiero los aplausos del público! ¡Y a Estas Palmas! ¡Fuertes los aplausos! ¡Que ven Estas Palmas, peruanos! ¡Ya contamos con la presencia también de nuestra amiga Maritza Gómez! ¡Maritza Gómez! ¡Uf, la riquisisisísima! ¡Una vez más, un saludo cordial para Carmen Rosa, el Valle, el diseñador de la ciudad! ¡Estamos con la potencia musical de los príncipes del Perú, los príncipes del Perú! ¡Acompañando a todos nuestros, a las instituciones limanteras, dentro de su bolsillo nacional, en honor al señor de Ánimas de Placa, Hawker, Región Fuente! ¡Gracias, institución tonetera, fraternal, salsa! ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Gracias! ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Cortiera para la familia! ¡Nagro para la familia Montano! ¡Un saludo! ¡Un saludo a toda la gente amiga de Placa! ¡Un saludo a todos los tr camp teaches! ¡Un saludo a todos nuestros! ... ... ... ... ¡Gracias! ¡Gracias! Marisa Gómez Marisa